Bienvenidos a todos a mi primer gameplay en Max Payne 3, espero paséis un ratito agradable conmigo, chao. Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos a Max Payne 3. A ver, contra todos, matchmaking en curso, 3 jugadores, 20 segundos, ¿empezará la partida? Pues no lo sé, mierda coño, o sea empezamos bien, eh, mal, mal, mal. Bueno chavales, pues venga, vamos a buscar otra partida, a ver, contra todos, buscando de nuevo, a ver. Bueno pues chavales, 10 segundos, a ver si ahora sí empieza, ahora ya somos unos poquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos contra todos, oficina de branco, lucha por tu vida en los archivadores. Bueno, yo soy de los paquetes, eh, estáis avisados. Es que encima no me sé los movimientos, no me sé las teclas, bien. Hostia, este soy yo. ¡Vamos! Cago en la puta, está chunga la cosa, eh. Vale, me he cargado a uno, me he cargado a uno. Vámonos aquí, que me miran mal. Me cago en 10. ¡Da puta madre! ¡Hola! Ese le he dado en el aire, eh. Se había tirado ahí en plan Robocop, pero... ¡Toma! ¡Mucho chiquitera! ¡Ah, mierda! Me había quedado sin balas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uf! Casi me mata sin quererlo el cabrón. ¿Dónde está la pipol? ¡Joder, macho de esa, tío! ¡Qué bestia la tía esta, ¿no? O sea, si va con una mierda de pistolilla, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Tú vas chetada! ¡Hombre, no me jodas! Se ha dado la vuelta... Pero bueno, si le estaba friendo yo a tiros un poco mal, tengo que decirlo, pero... ¡Joder, macho! Se ha dado la vuelta y me ha dado pim pam pum, eh. Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¡Joder! O sea... Yo pensaba que... No era tan... Puto malo yo, ¿no? Pero es que yo les tengo que dar muchos tiros. Ellos me matan enseguida. ¿Que tengo un arma muy mala o... ¿Cómo va esto? ¡Joder, tío! No me estoy enterando de la... De nada. Tranquilo, que me va a dar un viaje. ¡Hostia, le he matado porcina a esa! ¿Qué me ha echado? ¿Qué me ha echado? ¿Qué me ha echado? Spray de pimienta, échale cojones, macho. Tengo mucho que aprender aquí. Si es que sigo jugando. Creo que tenía alguien por atrás, tío. ¿Ves? Tío, pero es que no les puedo disparar. No sé que me echan. Ah, me ha dado una hostia. Cuerpo a cuerpo. Oye, no mueras, total. ¿Para qué, verdad? Cago en la hostia. Vale que soy un malo yo de puntería, pero... ¡Toma! Estoy on fire, chavales. Venga, venga, venga. Mira qué cuerpo a cuerpo más chungo me ha dado. Después de que yo le había metido balazos en la cara. O sea, en la cara. ¡Namurai! ¡No, no, no, no! Total, si no pasa nada. No os he metido 8.000 balas. Joder, ya te ha costado, cabrona. ¡Uy, huye de aquí! ¡Huye! ¿Qué? ¡Que me ha echado mi rocía, tío! ¡Puta pimienta! ¿Cómo hace eso? ¡Qué guapo! Yo quiero eso, tío. No, no, aquí hay cositas que... ¡Hostia! Hay que aprender, ¿eh? No sé ni cubrirme, tío. ¡No sé ni cubrirme! Me he metido muy pronto a jugar. ¡Ah, venga, hombre! ¡A tapata! Me he metido demasiado pronto, sin saber ni siquiera lo que puedo hacer y puedo dejar de hacer. Pero bueno, parece que se puede hacer movidillas guapas. ¿No? Lo que pasa es que hay que aprenderlas, claro. Hostia, pero ya me había jodido, ¿eh? Con la puta pimienta. No, no, está guapo, está guapo. Pero vamos a ver si aprendemos un poquito más a jugar. Adicto a la adrenalina. Pensaba que ya no le mataba a ese... Mira el cabrón este de la pimienta. Me está tocando los cojones, ¿eh? Me está pimentando ese cabrón. Hostia, tío. No puedo hacer nada. ¿En serio? Que con un puto bote de pimienta va por la vida, jodiéndome. Macho, es que... Míralo, es que ya se le oye ahí. Toma pimienta, toma pimienta. ¡Me cago en tu padre! ¡Hala, toma por culo! ¡Ped gordo! ¡La madre de Dios! ¡Qué paliza me dan! Míralo, por aquí anda el Sprayer, ¿eh? ¡Ya está aquí el pimientas! ¡El pimientas, cabrón! ¿Esto se nos sacaba o qué? ¡Pierdes! ¡No jodas que pierdo! No pensaba yo que iba a perder. ¡Uhú! ¡Eu carallo! Mira quién ha ganado la guarrilla esta. No te jode. Bueno, bueno. O sea, el juego está bien, ¿eh? Lo que pasa es que hay mucho que aprender. Yo espero os haya gustado vosotros el vídeo. A mí me han dado una paliza con dos cojones. Aunque ha habido otro ahí, 831, que le han dado todavía más paliza. Bueno, pues chavales, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente. ¡Chao!